La Junta sigue y ya la OEA ayer mencionábamos que dio el informe sobre la profilaxi y la investigación del fallo, vamos a llamar así, técnico, sobre el voto automatizado de las fallidas y suspendidas elecciones municipales que pasó en nuestro querido y único país, República Dominicana. Sí, mira, así es. Las pasadas elecciones fallidas del 16 de febrero que se pospusieron para este pasado 15 de marzo. Este martes la Organización de Estados Americanos, OEA, entregó el informe a la Cancillería Dominicana que remitió a la Junta Central Electoral un informe de 45 páginas donde simplemente de mi parte hay dos puntos que resaltar. El primero de ellos es que dice que no hubo evidencia de sabotaje o intento de fraude en el sistema. Y en segundo, responsabiliza de las fallas a la mala gestión de la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral a cargo de Miguel Ángel García, quien pues en primera instancia fue suspendido y pues a raíz de este informe ya pues queda fuera del organigrama de la Junta de manera... No, no, hoy la Junta informó la destitución de quien era el encargado, el director nacional de informática, el señor Miguel Ángel García, o sea, totalmente destituido. O sea, que significa que hay que buscar un culpable y las hojas siempre se cortan por lo más fino, pero guayado. Mira, hay dos puntos importantes. Este, o sea, evidentemente la culpable del fallo fue la Junta Central Electoral encabezada por el magistrado Julio César Castaños. Hay un punto que estuve leyendo y en cierta forma es verdad que dice que Julio César no está obligado a saber de informática. Y es verdad, no está obligado a saber de informática. Sin embargo, está obligado a regular todo el proceso de gestión de calidad. O sea, todo lo que pasó ahí fue una mala gerencia de la parte del Pleno de la Junta encabezada por él. Hay un costo de 5 mil millones que nadie al parecer va a responder por ese dinero. Eso es lo que se especula. También hay un punto que es muy importante y es el hecho de que cuando pasó todo el alboroto se involucraron dos personas, tanto al técnico de Claro, que bien recuerdas, como al coronel encargado de seguridad de Luis Abinader. Ahí hay un daño moral que hay que reversir totalmente. Sí, el coronel apresado por sabotaje se aquerella. El coronel de la policía Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien fue apresado el día siguiente de las elecciones municipales, que fueron suspendidas, como tú mencionaste. Se acaba de acrellar contra los responsables de que ejercieron este apreciamiento sobre él, donde se nota y se reconfirma que realmente no tuvo nada que ver con esto. Igual que el técnico de Claro, que fue interrogado y que fue todo un espectáculo. Parecía como si fuera una película, una serie de Netflix. Y bueno, vamos a ver el curso que se le da porque recordemos que la vida continúa con todo y COVID, aunque se suspendieron las elecciones, pero tenemos para el mes de julio, junio, perdón, para el 5, si no me falla la memoria. Es julio, julio, ok. Tenemos las elecciones presidenciales y hasta ahora, hasta ahora van a ser totalmente de forma manual, o sea, el voto manual, como se hizo el voto ahora en las pasadas elecciones del mes de marzo. Pero mire, a mí honestamente me da pena en cierto sentido. Sabes que producto de la suspensión hubo muchísimas manifestaciones en distintas partes del país, teniendo la mayor concentración en la Plaza de la Bandera. Quizás si el escenario hubiese sido otro, que no hubiera este coronavirus, hubiera habido mayor reacción ante este informe lanzado por la Organización de Estados Unidos. Hay muchísimas personas que pertenecen al poder público que han dicho incluso que los protestantes que están ahí deben retractarse. O sea, yo me quedo sorprendida porque ellos pues obviamente acusaron al partido del gobierno de ser los responsables y están diciendo que deben retractarse. Yo, o sea, un derecho que está ahí pues establecido en la Constitución. Algo realmente sorprendente. Bueno, eso es así, pero vamos a ver, hay reacciones, los diferentes representantes de los partidos, tanto del PRM como de la Fuerza del Pueblo, que son ahora mismo los partidos mayoritarios, han dado su versión, no están de acuerdo con ese informe. Ahora, les voy a decir la verdad. Óyeme, señores, vamos a dejarnos de tanta payasada. Se habló y se dijo, la OEA va a hacer una investigación y otros organismos internacionales, todo el mundo está de acuerdo. Entonces, si el resultado no es lo que usted quería, está mal. Ahora están pidiendo un proceso de sanidad. Es que, óyeme, no vamos a joder tanto ya, ya pasó eso, ya eso pasó. Es que no hay que creer en algo, en la vida hay que creer en algo. Yo pregunto, le pregunto al PRM, a la Fuerza del Pueblo y demás partidos. Entonces, las selecciones que pasaron, que fueron manuales, no fueron válidas. Ahí sí fue válida porque sacaron muchos alcaldes, ¿verdad? Ahí sí fueron válidas. Entonces, vamos a dejar de JMLAP. Ya las selecciones se suspendieron, ya ese dinero está mal invertido o está gastado en el sistema automatizado. No se va a recuperar, porque tampoco se van a recuperar los famosos escáneres de la administración de Roberto Rosado, quien ya era el presidente de la Junta Central Electoral en ese momento. Entonces, ya no vamos a seguir buscando la pata del gato. Estamos en medio de una crisis de salud, en medio de una crisis económica, en medio de una crisis emocional. Entonces, vamos a tirar para adelante. Ya las selecciones que yo estoy dándole mi voto de confianza a la Junta, desde que aceptó totalmente lo que tanto la Fuerza del Pueblo, el PRM, le estuvieron pidiendo. Una, que era que se hiciera las elecciones con el voto manual, totalmente. Se hicieron y pasaron y fueron elegidos los candidatos que el pueblo entendió. Pero, ahora estamos de cara a unas selecciones presidenciales, se va a hacer con el voto manual. Entonces, yo creo que hay que respetar y ya no votarme la P. Vamos a esperar las elecciones. Primero, primero, como dijo el mismo doctor Leónel Fernández, vamos a poner primero la salud del pueblo y después vamos a pensar en las elecciones. Ya, ese informe de la OEA, bien o mal, ¿qué usted iba a ganar con que dijeran que hubo fraude? Porque se suspendió, el voto automatizado no fue válido. Entonces, si hubo fraude, vamos también a suspender la del pasado mes de marzo. Entonces, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo así, es veloz. Sí, totalmente. Una situación muy difícil. Vuelvo y repito, quizás si el escenario hubiese sido otro, hubiera mayor reacción ante esto que está pasando. Miren, quiero compartir ahora un video con ustedes, el video número dos, a ver si el máster me ayuda. Porque realmente es una situación muy sinosa la que se vive. El hecho de ver que no hay ningún tipo de respeto hacia las autoridades. Los policías que, sin lugar a dudas, son los agentes que están arriesgando su vida por todos nosotros, saliendo. Los policías que tienen familia, tienen hijos a quienes alimentar, tienen padres. El hecho de que no se respeten es algo muy lamentable. Vamos a colocar el video número dos ahí en pantalla. Roberto Ameceña, si está puesto o no, porque no tengo el televisor. No, 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 no. No te cuelga. No te cuelga. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya. no te paren no te paren no te paren me voy a virar ven en la mañana ven en el camion que te da un suyo bueno yo 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 como la gente o no Ok, miren, ahí estuvimos viendo este video, la verdad que es muy lamentable el hecho de que ocurra esto, señores, estamos en pleno toque de que estamos en una situación muy lamentable y como he dicho siempre, no se sabe la seriedad, la gente, la masa más vulnerable del país, la más sensible, no sabe aún la realidad de este virus y es por ignorancia que es, pues, para mí la primera causa... ¿Sabes respetar este video? Este video ocurrió en el sector de los jardines aquí en San Francisco de Macorís y a esa persona se le acusa, pues, de supuestamente tener drogas, digo supuestamente porque a mí realmente no me consta, es una situación, es súper difícil realmente y realmente la policía tiene que hacer y utilizar la fuerza cuando entienda que sea necesaria, porque es que no está una línea de respeto marcada entre los ciudadanos y los agentes del poder, Roberto. Ahí estoy presentando un video súper desastroso que todavía hay, es falta de respeto hacia la autoridad, la gente no quiere entender. Mira, Veloz, eso es así, eso es así, lamentablemente, y bueno, el ministro acaba de decir, y desde ayer está diciendo el ministro, que hay que tomar medidas más fuertes, pero lamentablemente el gobierno no está en eso. El ministro de la Presidencia, Montalvo, dijo que se siguen las medidas de toque de queda con el horario y lo que están exhortando es que es obligatorio el uso de la mascarilla y los guantes en las zonas públicas, pero es obligatorio, pero si no hay régimen de consecuencias, por ejemplo, en Nueva York, te están cobrando una multa desde 500 hasta 1000 dólares a las personas que andan en las calles, en sitios públicos, sin una mascarilla y sin los guantes. Pero aquí dime, ahí está esa imagen que tú presentaste, qué respeto hay. Mira, cambiando de tema, Veloz, casualmente ahorita estuve hablando en medio del programa, recibí la llamada de don Samir Rizé, al cual a él y a su familia, la familia Rizé, hay que decir, óigame, que lo que esa familia ha hecho, de verdad que han sido ángeles para San Francisco y la Macorís y para el país. El grupo Rizé primero hizo una donación de 50 millones de pesos, donde 25 millones destinados aquí a San Francisco y la Macorís. A través de nosotros hizo una donación de 500 mil pesos a Fuerzas Vivas de Duarte, incluso me estaba llamando en este momento porque para seguir trayendo ayuda. Aparte de eso, que es lo que voy a puntualizar, que conjuntamente con otros grupos empresarios a nivel nacional y centros privados, que están haciendo, apoyando el plan de Duarte, que dirige el doctor Amado Báez, quien es que está a cargo de eso. En lo que fue la videoconferencia que hicimos con el doctor Báez, nos dio la primicia que precisamente el grupo Rizé, encabezado por don Héctor Rizé y Samir Rizé, hicieron un acuerdo con cementerio Fuente de Luz, porque dentro del plan de Duarte está la logística de los cadáveres que lamentablemente están en las casas, están en el hospital, en algunos centros privados y que deben de ser trasladados a un cementerio y que el cementerio de aquí realmente no reúne la condición de logística. Pues con un acuerdo que hizo Samir Rizé directamente con el presidente del cementerio Fuente de Luz, nuestro amigo Johnny Cabrera.